Dígame usted, PMT de la ciudad de San Lorenzo, nuevamente ensañándose con chapa argentina, con chapa extranjera. Señora, caballero, usted no le tiene que entregar ninguna documentación a estos señores, porque esto es la calle Saturio Ríos, no es jurisdicción de ellos. Usted está viniendo por Saturio Ríos, usted está viniendo por 14 de mayo. Esto es Saturio Ríos, usted bajaba por esta calle, ¿verdad? Dale, señor, esto es Saturio Ríos, ellos no tienen jurisdicción, tienen que entregarle su documento y tal. ¿Me puede decir una cosa? Ellos le pidieron dinero, señor, sin miedo, decime nomás, ellos te piden dinero ocasionalmente, ¿verdad? Decímelo un poco una cosa, ¿tenemos más problemas, verdad, por tener chapa argentina acá en Paraguay? La verdad que sí, es triste, ¿verdad? Hoy me hagan de Yocó, hoy me hagan de Yocó, ¿verdad que es triste, compañero, venir de otro país? Dejo en Vapó, otro país, Béjayú, aben de Yocó, lo mitad, la de chapa argentina, ¿verdad? ¿Lleva? Triste, allá la ñanera está. Señora, a usted le causa risa, ¿verdad? ¿Por qué te causa risa? Y no se va a ser entrometido, señor. No entrometido, no, señores, nosotros somos vigiladores de San Lorenzo y estamos hartos, cansados de usted. Entregarle nomás la documentación porque no te corresponde y ya está. Correctamente le entregaste su documentación, ¿verdad? La guarda y después mostrarla a tu señora porque se ve que no tenés nada interesante que hacer en tu vida, señor. ¿Algo más? Es todo. ¿Sabes qué tenemos lo más interesante? En exigir nuestro derecho, en que usted haga bien su trabajo. ¿Sabes por qué le dices? ¿Y por qué le diste entonces su documento si según tú está en regla? Bueno, ¿por qué hemos venido entonces? ¿Por qué le diste el documento si le podés multar? ¿Y dónde usted sabe si nosotros le íbamos a multar o no, señor? Entonces, ¿para qué le pedís una cosa? ¿Para qué le pedís los documentos? Así como usted me está hablando, así yo te voy a hablar también. ¿Y para qué le pedís los documentos? ¿Para saludarle? Yo te puedo atajar a vos y decirte, señor, y si te tal cosa, tal cosa. ¿En serio? ¿Para saludarme? Sí, también te puedo saludar. ¿Y por qué le devolver su documento si supuestamente está bien? Porque yo le puedo decir lo que a mí se me antoje. Ah, ¿en serio? No. Te voy a decir una cosa. No, usted no me va a decir nada a mí. Lo que a vos se te antoje, no. Tienes que hacer lo que dice la ley, no lo que a vos se te antoje. Y si yo quiero hacer lo que dice la ley, voy a hacer. Y si no, no. Ah, o sea, ¿qué vos puedo hacer? Porque si el señor está en falta y él no sabía, yo le puedo decir a él, así, así hiciste. Y puede ser la próxima vez. ¿Vos puedo hacer lo que querés, no lo que dice la ley entonces, verdad? Yo puedo hacer lo que yo quiera, señor. Repetimos, o sea, P.T. de San Lorenzo puede hacer lo que quiera, no lo que dice la ley. Yo sé que lloro. O sea. Anda, mostrala a tu señora. Dale, perfecto. No tenés vida propia, veníte a meter donde sea, tenés la concha más grande que una vaca. Dale, suerte. O sea, ustedes pueden hacer lo que quieren, no lo que dice la ley. Adelante. Adelante. Disculpame que sea yo el que te diga, pero disculpa no será. Esto es Paraguay, vaya y ya pota, pesante oído. Vaya y ya pota. Dale, señor.